os doy la bienvenida una semana más a mi canal hoy vamos a hablar de hábitos simples hábitos para llevar una vida más minimalista más consciente pero sobre todo una vida con menos estrés y menos ansiedad que falta nos hace en los tiempos que corren tan agitados y tan rápidos y sobre todo desde el uso del móvil que nos ha vuelto a todos como adictos adictos a la velocidad a big adictos a lo rápido adictos a todo tipo de estímulos a estar hiper conectados y a estar fascinado con cosas muy sorprendentes y parece ser que ya nada nos llama la atención porque todo es como demasiado vamos a intentar bajar un poco el ritmo poner los pies en la tierra y ver qué hábitos nos pueden conectar un poquito más con lo que de verdad importa en esta vida que es con nosotros mismos y con la vida en mayúsculas 15 hábitos para llevar una vida más simple más sencilla y más minimalista dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo sobre todo si te gusta temas de desarrollo personal minimalismo y demás este es tu sitio y tu canal y sin más dilación vamos a empezar con el primero de los 15 hábitos que te voy a decir a lo largo de todo este vídeo el primero precisamente es este respiración consciente una de las principales cosas que tenemos que hacer cuando queremos bajar el ritmo las pulsaciones y vivir una vida más tranquila y más sencilla es ser conscientes de nuestra respiración respirar respiramos solos lo hacemos sin ningún tipo de esfuerzo y si no intenta dejarte respirar durante un ratito que ya verás como tu cuerpo se encarga de una manera increíblemente rápida en que vuelvas a coger oxígeno aire y respires pero cada vez respiramos de manera más superficial más agitada y la respiración está totalmente conectada con nuestras emociones con nuestro cerebro con nuestras pulsaciones aprender a tener una respiración más pausada más diafragmática más consciente nos puede ayudar a bajar el ritmo a calmar a estar más relajados y a tener beneficios no sólo a nivel mental emocional sino también a nivel físico es obvio que no podemos estar 24 horas del día pendientes de nuestra respiración sería ilógico y real porque estamos pendientes de la vida y la respiración es algo como os he dicho que por sí sola ya se hace no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que nos lata el corazón para que funcione nuestra vejiga nuestro hígado ni nuestra respiración afortunadamente son cosas que el cuerpo se encarga el suelo de hacer pero sí que es importante dedicar unos minutos al día a respirar de manera consciente a comprobar cómo está siendo nuestra respiración y a simplemente pensar no pensar a simplemente percibir cómo estamos inhalando y cómo estamos soltando el aire de nuestro cuerpo una de las maneras de tener más conciencia con la respiración es practicar respiraciones guiadas con ayuda de algún audio de algún canal de youtube que hable sobre respiración a mí de mis preferidos ya sabéis que es el de rubén de medita por el mundo y con hacerlo de vez en cuando durante el día cuando estás sentada para ir camino al trabajo en el metro en el autobús algún momento que estás en casa minutos antes de irte a dormir cuando ya estás en la cama incluso cuando estás simplemente sentada antes de comer o conversando con alguna amiga es algo que podemos hacer que nadie va a notar que estamos como pendientes de nuestra respiración y nos puede ayudar muchísimo segundo hábito que te voy a decir tiene mucho que ver con el primero y es que practiques meditaciones de manera regular y diaria ojo hacer respiraciones conscientes no es lo mismo que hacer meditación la meditación se puede hacer de muchas maneras desde simplemente contemplar cómo te estás sintiendo sin ningún tipo de juicio hacer meditaciones guiadas a hacer meditaciones de ciertos minutos en algún lugar concreto hacer meditaciones en grupo en soledad la meditación es tener una atención totalmente plena al momento presente simplemente estar sin juzgar nada de lo que pasa en tu entorno exterior ni en tu entorno interior es escucharte sin ningún tipo de juicio hacer meditación es algo que está más que comprobado a nivel científico que tiene numerosos numerosos beneficios para toda nuestra salud para nuestro sistema inmunitario para nuestra regulación de emociones para nuestro nivel de ansiedad y de estrés para nuestra toma de decisiones para la concentración para la memoria incluso para la digestión para nuestro sueño para muchas cosas hoy en día parar 10 minutos al día a meditar alejarnos del móvil y no hacer absolutamente nada es todo un reto porque parece que sea como algo que nadie quiere hacer porque estamos sobre estimulados en todo momento y vivimos en esa sociedad de la hiperproducción y de que todo nuestro tiempo sea beneficioso en base a algo y para algo por lo tanto meditar hoy en día es de gente muy pero que muy valiente por cierto si hay aquí valientes que meditan dejadmelo en comentarios porque me encantará saber cuántas personas que me seguís practicáis la meditación a diario el tercer hábito es establecer límites esto es súper importante para llevar una vida simple sin tanto estrés y sin tanta ansiedad muchos de los estreses que tenemos muchas de las complicaciones que tenemos en nuestro día a día es porque nos cuesta mucho establecer límites no sólo con otras personas sino también con nosotros mismos dónde está el límite de tu cuerpo dónde está el límite de tu tiempo de tu salud mental porque te cuesta tanto establecer límites te animo a que reflexiones ya que escribas muchas veces no establecemos límites porque nos han educado para contentar a los demás para ser sobre todo las mujeres las eternas cuidadoras salvadoras madre de todo el mundo qué va a pasar cuando establecemos límites pues que algunas personas se van a molestar pues es asunto de ellos no va con nosotros las molestias de los demás cuando nosotros ponemos límites pero ojo os tengo que decir que los límites más difíciles de ponerlos es a nosotros mismos no a los demás porque al fin y al cabo aprender a decirle que no a los demás es una asignatura pendiente la podemos ir practicando entrenando y podemos aprender pero ponernos límites a nosotras mismas a nosotros mismos de hasta aquí puedo llegar hasta aquí puedo trabajar hasta aquí puedo ayudar hasta aquí puedo hacer esto con mi cuerpo con mi tiempo con mis horarios estaría realmente difícil y para ello os recomiendo que escribáis que escribáis cómo sentís en todo momento con las cosas que hacéis en vuestro día a día qué tareas podríais delegar qué tareas podríais prescindir de ellas empezar a tener una vida simple es empezar a tener solo eso que tú te puedes encargar con un esfuerzo pero no con un sobreesfuerzo así que establece límites el cuarto hábito es tener tiempo de no hacer absolutamente nada otro gran reto de valientes de los tiempos que corren hoy en día no hacer absolutamente nada estamos obsesionados con producir con que nuestro tiempo no sea perdido con que nuestro tiempo sea maravillosamente excitante apasionante súper divertido o muy productivo que estemos ganando dinero que estemos ganando amigos que estemos ganando salud que estemos ganando algo y se nos ha olvidado que ganamos mucho precisamente cuando no hacemos absolutamente nada conectar con el mundo con nuestro propio mundo interno con el espacio que nos rodea con el placer de estar con nosotros mismos a solas sin ningún tipo de estímulo sin ningún tipo de intención de nada hay muchas personas que les cuesta terroríficamente esto de no hacer nada porque creen que se están perdiendo algo creen que su tiempo es increíblemente valioso y que hay que ganar en todo momento algo y es una equivocación es algo que nos han metido ya sea la sociedad la cultura nuestros padres o lo que sea incluso series y películas que hayamos visto de pequeños no es así el tiempo como diría manolo garcía en su canción nunca es perdido siempre sirve para algo siempre por lo tanto no tenemos que tener miedo a estar perdiendo el tiempo todo va a ser siempre un aprendizaje es muy importante aprender a estar con nosotros mismos sin hacer nada las personas que precisamente le tienen tanta fobia a no hacer nada es porque a lo mejor se tienen miedo a sí mismas a escuchar qué es lo que pasa en su interior cuando no están ganando dinero cuando no están ganando amigos cuando no están ganando masa muscular o cuando no están haciendo algo súper divertido de ocio o lo que sea qué es lo que está pasando conmigo qué es lo que estoy teniendo internamente dentro de mí cuando no hay ningún estímulo externo cuando no estoy haciendo nada es cuando puedo escucharme realmente y a veces eso asusta y está bien a que nos asustemos de cómo nos sentimos y cómo nos pensamos porque eso significa que quizás tenemos que escucharnos más y que empezar a movilizar algunas cosas pero si no tenemos ese tiempo de no hacer absolutamente nada hay muchas cosas que vamos precisamente a perder lo quinto que te voy a decir es organización y orden en casa de esto os hablo muchísimo en todos y cada uno de mis vídeos de youtube es súper importante establecer un orden y una organización en nuestro hogar para que nuestra vida no sea tan caótica orden y organización no es sinónimo de obsesión por la limpieza y obsesión por el orden son cosas muy diferentes porque muchas veces me decís si ves que yo no puedo estar todo el día pendiente de que la casa esté perfecta es que no tiene que estar la casa perfecta la casa tiene que estar llena de vida de tu propia vida de tus cosas de tus rutinas y eso no es una algo estricto que tenga que estar esta taza aquí si no está aquí a mí me da un ataque para nada pero sí que es aconsejable que haya cierto orden es decir que cada cosa ocupe su lugar que no haya cosas demás que no haya una acumulación de objetos que no te sirven para nada y que sepas dónde están tus cosas donde puedes trabajar donde puedes cocinar donde tienes tu ropa donde tienes tus objetos materiales donde están tus plantas tus figuritas es decir que tu espacio hable de ti pero también que tu espacio sea tu aliado tu amigo que te facilite tu día a día cuando lo tenemos todo desordenado es normal que nos abrumamos que todo se vuelva una cuesta arriba porque nos va a dar pereza el orden da energía y además da paz y son dos aspectos muy agradables en la vida lo sexto que os voy a decir es hacer deporte ejercicio el deporte es salud lo tenemos que hacer a nuestra medida en base a nuestras circunstancias pero una vida sin deporte es una vida posiblemente más enferma si no es ahora en un tiempo el deporte es sagrado de verdad os lo digo esto es algo como súper importante muchas seguidoras me habláis mucho del orden en casa del minimalismo de que es muy importante para vosotras sentir paz sentir calma en casa y está genial pero de nada sirve que tengas un espacio ordenado si tú por dentro no te estás cuidando en cuanto a tu salud física de qué te sirve tener un espacio ordenado si tu cuerpo no está sano no está ágil no está preparado y fuerte para poderte enfrentar a tu día a día el deporte genera endorfinas libera muchísimas tensiones hacer deporte va a hacer que se reduzca muchísimo tu ansiedad que tu estrés se mueva y se movilice y que te sientas más feliz y además ganarás posiblemente amigos amistades porque haciendo deporte también puedes conocer a mucha gente ganarás autoestima porque tú tendrás más energía y te sentirás mejor hacer deporte tiene que ser un hábito sí o sí en nuestra vida ha adaptado a tus circunstancias a tu estado físico a tu salud y a tu vida el hábito número 7 es desconexión del mundo digital esto es así estamos todos hiper mega enganchadísimos con el móvil y con todo lo digital es normal el mundo parece ser que está hecho ya para que trabajemos con el móvil compremos con el móvil nos comuniquemos con nuestra familia con el móvil bueno ya lo sabéis esto no me voy a enrollar aquí porque es algo que creo que ya sabemos pero por salud mental por salud emocional es importante tener momentos de desconexión del móvil modo avión guardado en un cajón lejos de nosotros para también aprender a desapegarnos del teléfono móvil no tenerlo siempre como un brazo más de nuestro cuerpo como un complemento sino que seamos capaces de saber que podemos vivir sin el móvil sin recibir notificaciones sin estar hiper conectados y sin ese fomo ese miedo a perdernos algo que nos generan las redes sociales creo que es súper importante protegernos y para protegernos tenemos que saber que no somos dependientes de nada la dependencia es lo que más nos puede estresar lo que más nos puede hacer complicada la vida y si lo que queremos en este vídeo es aprender a tener una vida más simple una vida simple saber que no tenemos dependencia ni enganche absolutamente nada ni siquiera al móvil y el hábito número 8 es precisamente es practicar la gratitud estar agradecida a lo que sí que funciona en tu vida a lo que tienes a quién eres a quién hay a tu alrededor a eso que tienes que sí que funciona no dar nada por hecho hay muchas cosas en nuestra vida que nos generan una comodidad alucinante y que estamos en una situación privilegiada muchos de nosotros por lo tanto no dar las cosas por hecho y agradecer que hoy hemos comido agradecer que hoy nos hemos duchado agradecer que las personas a las que amamos tienen salud y están todavía con nosotros agradecer habernos despertado y estar cuidándonos agradecer a todas esas personas que nos dan un consejo que nos sonríen hay tantas cosas por las que estar agradecidos tantas que si estuviéramos más conectados con la gratitud que con la carencia con eso que nos falta o con el odio con la rabia con la frustración o con las envidias y muchas tonterías sobre todo en redes sociales que se pierde el tiempo que se pierde muchísimo el tiempo en foros en odiar y en locuras de estas que te enferman y te pudren por dentro si en vez de estar perdiendo el tiempo pudriéndote por dentro estuviéramos más conectados con lo que de verdad importa y con la gratitud seríamos más personas realmente felices porque siempre hay algo por lo que estar agradecidos pero tendemos a poner el foco en todo eso por lo que no estar agradecidos evitar el multitasking se nos da muy bien hacer muchas cosas a la vez y eso yo lo sé pero más vale hacer una cosa y después otra y después otra que diez cosas a la vez lo décimo que os voy a decir es establecer rutinas tener rutinas que te vayan bien que a ti te ayuden yo como ya sabéis me he estado mudando durante unas cuantas semanas y lo que más de menos eche y peor lleve a nivel psicológico fue perder mis rutinas las rutinas que yo iba haciendo en mi día a día que a mí me sentaban bien pues como ir a mis clases hacer ejercicio ir a la escuela de baile tener mi dieta mis horarios pues todo esto se tambaleó porque mi vida empezó a ser pues el caos que conlleva pues una reforma una mudanza cambiar de sitio etcétera y ahí me di cuenta del valor que tienen las rutinas las rutinas son muy importantes porque nos dan estabilidad nos dan comodidad también está bien ir haciendo cosas nuevas pero la rutina nos puede ayudar muchísimo a encontrar un equilibrio lo 11 que voy a decir es pasar tiempo en la naturaleza en la playa en la montaña en el campo en el bosque en un parque al aire libre no estar siempre en casa sobre todo las personas que teletrabajamos teletrabajar se idealiza mucho pero también tienen muchas desventajas y creo que es muy importante pasar tiempo al aire libre ver el cielo ver la tierra el mar los árboles conectar con lo que está vivo no sólo con el asfalto y el cemento eso nos conecta de alguna manera nos hace ver lo que es la vida y lo importante que es lo que de verdad importa y nos rebaja muchísimo el estrés 12 cuidado personal ponernos cremitas hacernos mascarillas en la cara en el pelo hacernos automasajes regalarnos un masaje que nos haga alguien un masaje ir al fisio al giro práctico ir a la psicóloga comprarte ropa que te haga sentir feliz guapa cómoda todo ese cuidado personal que a ti te levante el ánimo que a ti te vaya bien que a ti te vaya a dar autoestima hacer actividades que te llenen el alma que te hagan feliz esto no hay que dejarlo nunca jamás abandonado jamás porque sólo vamos a pasar una vez por la vida una única vez y si esa única vez que pasas por la vida tú no te cuidas nadie lo va a hacer como tú sabes que tú necesitas que te cuiden y cuidarte así que parte esos momentitos que he dicho de no hacer nada siente que es lo que necesitas siente que es lo que te gustaría que necesitarías que necesitarías esta semana para sentirte mejor contigo misma que necesitas cuando te miras al espejo que necesitas cuando te miras a nivel interno que te apetece hacer que le apetece a tu cuerpo escúchate y ten cuidado personal ten metas alcanzables pero ten metas una vida sin metas sin objetivos sin cosas a conseguir es una vida que carece de sentido que carece de de motivación tener metas alcanzables es maravilloso para levantarte cada mañana de la cama chutada de energía chutado de energía escribe tus metas en una libreta escríbelas y para que puedas ver si realmente las puedes cumplir las puedes alcanzar desglosa las qué pasos puedes hacer esto es maravilloso tener metas en la vida sean del tipo que sean sean a nivel personal sean a nivel profesional ya sabéis que yo ofrezco sesiones de coaching individual tanto como psicopedagoga y también como coach certificada en la cual ayuda muchísimo a otras mujeres y también a otros hombres a conseguir sus metas si estáis interesados en recibir sesiones de coaching conmigo a nivel personal totalmente individuales os dejo abajo en la cajita de información el enlace con más información hay muy pocas plazas muy pocas plazas así que si estáis interesadas escribidme no lo dudéis porque os puede ayudar muchísimo acompañaros en vuestro proceso de conoceros a vosotras mismas conocer cuáles son vuestras metas vuestros objetivos y por supuesto ayudaros a cumplirlos el número 14 ya vamos acabando es practicar la aceptación aceptar la vida tal y como es con sus derrotas con sus frustraciones con todo eso que perdemos con todo eso que no tenemos y con las injusticias de la vida la vida es injusta la vida es injusta el mundo es injusto el mundo es un lugar maravilloso pero también es terrorífico y hay que aceptarlo porque si pretendemos que todo sea lineal que todo sea fantástico y que todo sea equilibrado y de bienestar es prácticamente imposible cuando queremos tener hábitos para tener una vida simple sin complicaciones sin ansiedad sin estrés sin ninguna emoción negativa esto no es real no es real se trata de vivir eternamente en un equilibrio de bienestar estupendo y en una balsa de aceite si no se trata de estar conectados con nosotros mismos y de aceptar la vida con sus idas y sus venidas y el último hábito que os voy a decir es súper importante para aprender a llevar una vida más simple y es buscar apoyo buscar ayuda tenemos que comprender que muchas veces no podemos por nosotros mismos y necesitamos ayuda y tenemos que tomarnos a las personas que hay en el mundo porque hay muchas como camaradas como un equipo con siempre va a haber alguien que te va a ayudar siempre no alguien cientos de personas te pueden ayudar docenas de personas hay que saber pedir ayuda cuando la necesitamos hay que saber pedir apoyo amigos familiares a profesionales sentir que la humanidad que las personas con las que nos rodeamos forman parte de nuestro proceso de nuestro desarrollo personal y que nos pueden ayudar muchas veces esto es también trabajarse en la humildad ver que no tenemos por qué ser siempre perfectas ni perfectos y que necesitamos ayuda y que es súper bonito pedir ayuda es muy bonito y es necesario y es humano y es liberador hay gente que se dedica profesionalmente a apoyar a los demás a ayudar y que se dediquen profesionalmente a ayudar y a dar apoyo no significa que haya sólo un interés económico normalmente suelen ser personas que es muy vocacional pero evidentemente hay que pagar facturas en el mundo real a veces he escuchado barbaridades referente a pedir ayuda a un psicólogo o a un terapeuta es que sólo quieren quitarte el dinero es que no sé qué pero es que luego te cobran es que hija tú también cobras en tu trabajo cuando vas a trabajar cuando vas a cobrar a comprar el pan también te cobran por la barra de pan entonces creo que esas frases nos hacen mucho daño no al psicólogo ni al terapeuta sino a uno mismo porque son frases que carecen de valor de cultura y de sentido común así que atrevámonos a pedir ayuda atrevámonos a dejarnos guiar muchas veces por profesionales a dejarnos aconsejar por amigos y a dejarnos ayudar por otras personas que pueden acompañarnos en nuestro proceso y nos pueden hacer ver otra realidad otra perspectiva y otra manera de ver el mundo y aprender a aceptar las emociones tal y como vienen con ayuda de los demás hasta aquí mis 15 consejos para tener una vida más simple más liviana sin tanto estrés sin tanta ansiedad espero que os haya gustado muchísimo si es así darle un like al vídeo suscribiros al canal si es que todavía no estáis suscritos os leo abajo en comentarios y nos vemos muy pero que muy pronto en el siguiente vídeo no me faltéis adiós un like al vídeo no me faltéis a ver si es así darle un like al canal si es así darle un like al